lo logramos lo logramos oye vete a pan yo no sé si los amigos el trabajo que me ha dado conseguir esta actriz cubana que es mi ídolo la diva de Cuba Laurita es una estrella y yo quería que todos mis amigos te conocieran por eso mi afán de hablar contigo pero tú estás demasiado inaccesible gente que me encuentro en la calle yo tengo que vencer el terror que a veces tengo de mí misma una se pasa la vida fingiendo para los demás actuando y mal pocas veces puedo ser yo y apaga eso que estoy hablando bien ¿cómo va todo? bien bien tú sabes igual más o menos que todo el mundo qué bueno aquí cerrados metidos en esta pandemia que nos ha aguantando entonces oye ve esta es una una entrevista que yo hago con mis amigos y la grabo y la pongo en todos los canales de casa de teatro y me da muchísimo trabajo porque está poder cibernético ahora de estar metido en esto pero un viejito de casi 80 años pero bueno lo intento para no morirme mira tú siempre te estás reinventando tú siempre te estás reinventando siempre siempre pero no descanso y metiéndote en lío hasta que pueda hacer contigo el espectáculo que la vamos a montar allá ese que ya tú sabes cuál es porque tengo que hacerlo contigo pero bueno eso lo haré a ver eso mismo estaba pensando yo vamos a ponerle fecha para eso tú sabes una cosa yo me pensaba Laura Laura de la US niña ¿cómo era esa niña? bueno al parecer hablaba mucho al parecer hablaba mucho no paraba de hablar que es una una costumbre además que no se me ha quitado y por otro lado bueno me gustaba mucho tú sabes cantar y yo vivía en una casa en un barrio habanero muy popular que se llama el barrio de los sitios un barrio uno de esos barrios donde nació la rumba cubana y vivíamos todas las familias entre dos casas entonces yo me crié con todos mis primos y yo era como la artista desde chiquitica yo era la artista me gustaba que me entrevistaran como la artista me gustaba doblar a mis cantantes preferidas sobre todo Rafael Acarra ¿con qué tú jugabas? ¿con qué tú jugabas? ¿con qué tú jugabas con muñecas? y aquí era una niña sobre todo muy sociable ¿no? ¿jugabas con muñecas? yo jugaba a las maestras y maltrataba si no si yo tenía muñecas y maltrataba mucho a mis alumnos cuando jugaba a las maestras y eso sigue todavía eso sigue todavía o ha ido cambiando siguen maltratando no, no, eso por suerte ha ido cambiando ha ido cambiando la psicología ha ayudado mucho la psicología ha ayudado mucho oye una cosa Laurita y haber nacido en Cuba ¿te facilitó tu carrera de actriz o te la te la complicó? bueno yo no sé eso es algo que yo nunca voy a saber ¿no? yo creo que que quizás no sé no sé si me la facilitó en el sentido de que bueno no sé es un como quiera que sea es un país mucho más más pequeño ¿sabes? porque aunque aquí hay muchísimos talentos como bien tú sabes es un país que ha dado muchísimos talentos y es de las cosas que más orgullosos nos sentimos los cubanos ¿no? pero eso es algo que nunca voy a saber Freddy en realidad no sé ¿tú comenzaste a estudiar desde muy temprano ya para ser actriz o o algo que apareció luego en tu vida? yo desde muy chiquita yo siempre dije que yo quería ser artista pero el primer recuerdo que yo tengo es como con 12 años ahora específicamente en qué lugar en qué momento no lo sé pero sí sé que más o menos por ahí cuando estaba en la secundaria yo tengo como los primeros recuerdos de ese deseo de ser sobre todo actriz no artista en general porque mi mamá siempre decía que yo de chiquita ¿qué tú vas a hacer cuando se ve donde voy a ser artista? pero actriz así como tal como con 12 años por ahí y haber sido mujer ¿te lo complicó o te lo facilitó? ay chico yo quiero pensar que me lo facilitó porque me encanta me encanta haber sido actriz y no no sé y no actor no sé me encantan los personajes que he podido hacer desde mi género ¿no? aunque yo sueño mucho con hacer alguno algún que otro personaje masculino negativo ya he hecho pero sueño con hacer un Ricardo III o uno de esos grandes personajes de las tragedias de Shakespeare sobre todo Ricardo III me gusta mucho y yo siempre he soñado con hacer un personaje masculino y sé tú como bien tú sabes una película que se llama vestido de novia dirigida por Marilyn Solaya y en esa película yo encarno un personaje de la el primer la primera mujer transexual operada en Cuba y bueno hago de hombre y hago de mujer en la película en la película pero me sigue interesando eso porque pienso que que hay que ir más allá del género a la hora de actuar y a Marilis Núñez como bien tú sabes lo hizo en Delirio Valero también yo creo que es un reto fabuloso tu primera presentación tú la recuerdas tu primera presentación sobre un escenario si claro bueno si la primera presentación fue en el pueblo de San Antonio de los Baños donde nació Silvio Rodríguez yo estudiaba en un en una beca que le dicen aquí que es como un internado de bachiller una escuela al campo y en San Antonio tuve mi primera maestra de teatro una maestra maravillosa que se que se llamaba Esmeralda y con ella montamos una obra donde yo hacía una éramos tres viejitas ¿no? y y si me acuerdo el primer la primera presentación porque fue en el teatro de ahí de San Antonio de los Baños un teatro muy pequeñito el teatro la Casa de la Cultura ahí en San Antonio con 17 años pues esa primera experiencia te marcó de alguna manera cuando tú sentiste esas maripositas sí claro a ver dime fue algo así trascendente sí lo que sobre todo lo para mí siempre lo más trascendente ha sido el proceso predis sabes el proceso porque no sé por qué pero siempre recuerdo más los procesos que el momento mismo de la presentación fíjate tú aunque hay una presentación que fue cuando eh habían unos festivales de de arte que se celebraban eh por las federaciones de estudiantes y nosotros llevamos esa obra eh a nivel provincial y a nivel nacional y me acuerdo sí recuerdo mucho cuando la presentamos a nivel nacional porque fue espectacular porque aquella estaba repleto de muchachos de escuelas de todas partes de Cuba y entonces cada uno bueno pues se iba haciendo de sus obras preferidas ¿no? de sus montajes preferidos sus actores preferidos y tal y ahí fue donde me dieron mi primer premio de actuación eh eh en mi vida ¿no? entonces es un premio como muy muy querido porque era también un premio dado por mis pares de alguna manera y y esa fue como mi primera gran presentación esa la recuerdo así como como con mucho nervio ¿no? en ningún momento tú has perdido se te ha olvidado un papel en una presentación ay cantidad yo soy la reina ¿y cómo te haces? pregúntale a Mayito y a Raúl y a Mayito improvisa entonces yo me quedo en blanco si eso es lo que yo 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 soy la reina de la improvisación porque yo soy muy entretenida yo soy muy entretenida entonces yo tengo una costumbre que que yo creo que fue una costumbre de la que me hice cuando hice la escuela de Jacques Lecoq que la hice en Chile no es la escuela de Jacques Lecoq es una escuela que impasa el método de Jacques Lecoq la escuela de Jacques Lecoq que está en París y esta es una escuela que un discípulo directo de Jacques Lecoq pues montó en Chile y yo tuve la suerte de de estudiar allí con una beca además que me que me dieron y entonces siempre Lecoq habla de la presencia del actor y de que como un actor tiene que proyectar mediante esa presencia ¿no? y y mirar mirar hacia el público ¿no? que sea una mirada viva que hay que tener la mirada viva como el actor tiene que tener la mirada entonces yo la mejor forma de de avivar esa mirada además es mirando a la gente entonces entonces quien se durmió quien no le gustó yo sé todo yo sé quien se durmió quien habló quien eh yo me olvido del texto porque de pronto me entretengo pero como me he estudiado tanto o sea por dentro ¿no? no yo no me aprendo el texto yo estudio el texto de hecho cuando tengo casting uno de los problemas más grandes que tengo es que yo reinterpreto la escena entonces yo te digo todo lo que yo tengo que decir pero a mi manera que bueno eso me ayuda muchísimo a mi oírlo sí y entonces una oye una vez te voy a hacer una anécdota una vez haciendo la reina el delirio habanero estábamos Amaril y Mayito y yo en el escenario ¿no? y hay un momento Celia Cruz no bebía y era muy católica y había un texto en delirio que yo donde la reina decía estaba faja con el bárbaro ¿no? discutiendo con el bárbaro y hasta allá el bárbaro y le dice yo no en el texto original dice yo no bebo alcohol y soy católica ¿y qué dije yo? yo no soy católica y bebo alcohol y con la misma Mayito y Amaril se viraron así lentamente y me miraron como si no se volvió ¿se volvió? y ahí inmediatamente como si no hubiera pasado nada dije que no bebo alcohol y soy católica y empezaron a ir y salir pero bueno yo creo que eso es lo divertido del teatro también siempre estás arriesgándote siempre estás eso es eso es es un riesgo que te mantiene vivo y feliz es como la vida misma eso te iba a decir ¿cómo brincas al cine? bueno el cine fue lo primero que yo hice Freddy después de de ese personaje que te hablaba que se llamaba Emilia que lo hice en teatro aficionado pero lo primero que yo hice fue Hello Hemingway con Fernando Pérez que había dirigido ya el plan de vecinos que es un clásico ya del cine cubano estaba buscando actores para hacer Hello Hemingway y entonces en el Coppelia esa famosa heladería de la rampa de 23 aquí en en el Vedado en La Habana me encontró un amigo que ahora está en Madrid actor y director de teatro que me dijo oye Fernando Pérez está buscando actores para su próxima película ¿por qué no vaya a ser entonces yo fui y me presenté y estuve tres meses ahí de casi y después de los tres meses Fernando me dio la noticia que iba a ser el personaje de Larita el protagónico que además yo no sabía que estaban al inicio yo no sabía nada que estaban haciendo casting para el personaje protagónico también yo tenía solo 19 años y entonces Fernando me dio una hoja de un diario igual o sea supuestamente un diario de la protagonista porque la durante la en la película la protagonista lleva un diario Amaranta escribiéndome por WhatsApp y yo hablando contigo y entonces Amaranta yo me iba a concentrar y entonces total que él me dio la noticia me dijo léeme esa esa hoja del diario de Larita porque no te he escuchado quiero ver tu voz y yo digo bueno este hombre está loco porque lleva tres meses escuchándome y no sabe cómo yo tengo la voz un momento está en el Lázaro la Virgen de Regla la calidad y el ángel de la Guardia te acompaña mi hija para uno antes es pasivo que yo voy a traer una comparsa ay dios bueno 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 hey chica que lo que le pasa a esta chiquita que siempre anda con un ciclón flora mañana quiero que me traigan tres oraciones en voz pasiva con los verbos que se encuentran a la izquierda de la pizarra Ahí me decía Querido diario Es un día muy especial para mí A partir de ahora mi vida va a cambiar Pues he sido Aceptada para ser el personaje De Larita en Hello Hemingway Tengo que esforzarme mucho En fin, una cosa muy bonita Te quiere mucho, Laurita Entonces lo guardo por ahí El papel ¿Algún suspenso? No Las que mejores tengo son primero las suyas 100 espléndidos Y así fue como entré yo al cine Con un personaje espectacular Un protagónico tremendo Una película preciosa Una película impresionante Y de ahí en adelante no has parado De hacer cine Pero coger, repíndate Que no quieres Que la asamblea combatiente lo decidió así Pablo no es un matrimonio Su DNA no fue encontrado en esa casa Tenía tantas ganas de verte Estás preciosa, mami Carlos Acosta Tu función empieza en 40 minutos ¿Tú te has visto? Y de ahí siempre he hecho cine Y teatro también Pero, y televisión Pero siempre Se me Digamos que El público Me tiene más asociada Al cine que Que a otros medios Yo no voy a ir a ningún médico Ni ninguna policía Esto no es lo que tú piensas Y yo iba por el cajejón Y no veía nada Y yo estaba todo oscuro Y me caí Pantalones raídos Zapatos viejos Sombrero de ventisca Ojo de garra Figúrese que parece que usted se ha equivocado, compay Mi nombre es Antonia Para servirle a usted y a España Y yo soy una más que ama de casa A mí lo que más me gusta Es el teatro Pero el cine también me gusta mucho Fíjate Porque son medios muy distintos Muy distintos En el cine yo disfruto mucho la industria Yo disfruto mucho Todo ese movimiento de la industria De los camiones De el hombre que no da tiempo Que tiene que correr de maquillaje Para vestuario De vestuario para no sé dónde Repite la escena Vuelve y cámbiate Y todo ese movimiento Además Me gusta mucho Desde el primer momento Desde la primera vez que hice cine Que todavía se hacía Con cámaras de 35 milímetros Y estaban aquellas lámparas enormes Que eran los 3000 Que eran una cosa que decía Que le caiga eso arriba A los mapas Y unos equipos enormes De gente Unos staff muy grandes Entonces Yo lo primero que me fascinó Fue el hecho De que tantas personas Estuvieron trabajando Para que algo quedara bien Para que una sola cosa quedara bien Entonces me parecía tan bonito Esa comunión Esa colaboración Que todo el mundo hiciera silencio A la hora de yo hacer una escena Y que todo el mundo supiera Y que todo el mundo supiera Que si yo necesitaba Que si era una escena De digamos Fuerte Emocionalmente Hablando Todo el mundo Colaborara Con uno Y no sé Es una especie de unión tan bonita Que eso me encanta Y el teatro Esta locura Con el público Y ese susto De salir Y no saber nunca Qué va a pasar Y por otro lado El proceso En el teatro Lo que yo más Disfruto es el proceso Porque la presentación La sufro El proceso Lo disfruto Mira ¿Qué se siente Haber sido premiado Tantas veces Y con tantos aplausos Y reconocí Yo he vivido contigo En La Habana Y te he visto Como en todos lados Te conocen Te saludan Tienes un público Cautivo permanente ¿Qué siente Laura De la US A ver Freddy Sería Falso Decir Que no hay Que no me siento Orgullosa ¿No? Me siento orgullosa De lo que he podido hacer La verdad es que siento Mucho orgullo Del camino que he hecho Porque cuando uno empieza Uno no sabe Lo que va a poder hacer Y lo que no va a poder hacer Uno no sabe Qué sueños Se van a A poder Materializar Yo soy una persona Que sueño mucho Visualizo mucho Y voy A por lo que quiero Y me he esforzado Mucho Y he estudiado Mucho Pero incluso así Incluso trabajando Mucho Y con todo el talento Hay personas Que no lo logran Entonces Me siento orgullosa Por un lado Y por otro lado Siempre me siento Privilegiada Siempre me siento Como que Es un regalo Que me han dado Como que Es algo muy preciado Por el que yo tengo Que agradecer siempre Y he tenido Me han sucedido Cosas tan bonitas A veces en los peores momentos Incluso en mi vida Cuando uno pierde A veces la esperanza Cuando ¿Qué sé yo? Tú sabes que a veces Uno Pasan situaciones O momentos O circunstancias Y de pronto Ha habido alguien En la calle Que me ha parado Y me ha dicho Lo que yo necesito Escuchar en ese momento Qué lindo eso Qué lindo Y eso Y eso es Sabes Lo agradezco tanto Son regalos Son regalos ¿Qué ha sido Lo más difícil Son regalos del cielo ¿Qué ha sido Lo más difícil En tu carrera? En mi carrera Yo pienso que Este momento Que estoy ahora Ya Librando Ya liberando Y saliendo Pero Sí Pero bueno Sinceramente Hay un tema Con la edad Y los personajes Que es real Que es muy real Y que se hace presente En la vida De todas las actrices Y bueno Justo estoy pasando Ahora por ese momento Tratando de defender El hecho De pasar Por las edades Que me tocan De la manera Más natural Posible No quiero Estoy haciéndole Resistencia Estoy haciendo Resistencia A A No te estás Haciendo cirugía No De nada Mira Bueno No voy a hacer Este cuento Porque es un tumor Pero bueno Me he resistido Me he resistido Todo el rato Porque Tú sabes Qué pasa Que es como Una casi Como una militancia Yo No es que Fíjate No estoy en contra De que uno Que se yo Te hagas un plasma Yo me pongo plasma Me encantan los plasma Por ejemplo Me parece que es algo natural Y bueno Un poco invasivo Y que mantienes La naturalidad Digamos Ayudándote con vitaminas Con cosas minerales Y además Que a todas las mujeres Tú sabes que nos gusta Arreglarnos un poco Y tal Pero eso de entrar a operarme De cambiarme la cara De Le estoy haciendo Toda la resistencia Que puedo Y con eso además Estoy Haciendo como una militancia Con la Con contra de ese tema Dentro de la industria Y por otro lado También Llevándome a mí A aprender A vivir Con la edad De manera De una manera digna Y satisfactoria Y feliz Pero tú eres una niña Una niña hermosa Así que Dame el favor Dame el favor Sí Pero 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 es real Es real Son cosas que uno va viviendo Pero estoy feliz Estoy feliz Estoy ahora Además Y estás enamorada Por fin Así que Estoy enamorada Ya lo sé Ya lo sé Oye Ya llevo nueve años Enamorada Sí Sigue ahí No te vas a ir del camión No te vas No yo no me bajo De ese camión Ni muerta Ni loca Mira ¿Qué papel Tú nunca harías Y por qué? Yo no Bueno mira Yo he rechazado Papeles Más bien Más que papeles Son Historias He rechazado Proyectos Porque han tenido Un déjen Muy machista Ok Y eso No me lo permito No me lo permito Bueno mira Yo cuando hice la película De Ana Del director Daniel Díaz Torres Que invito además A la gente A tus amigos Que la busquen Creo que está en YouTube Y es una película Cubana Muy divertida Muy buena Me deja mucha reflexión También al final Yo sé que vienen ahora aquí Y me firman a mí La puta exótica Folclórica Y después llegan allá Exciben lo que firmaron Hasta se ganan unos buenos billetes Y después mira Ojos que te vieron ir Ni me acuerdo ¿Ustedes saben Lo que fueron los años 90 en Cuba? El periodo especial Eso no tiene ni traducción No que tú vas a saber Lo que son los años 90 en Cuba ¿Qué van a saber ustedes? De lo que es comerse Un bistec de frazada Un plátano hervido con col Un bistec de toronja O de naranja Y al inicio Cuando leí el primer guión La primera versión Me encantó Y vaya Fue fabuloso Era como un regalo Tener ese personaje Que me hubiese llegado En ese momento La segunda versión Del guión Que me mandó Daniel Cuando la leo Muy machista Tenía ahí como unos vejes Súper machistas Y ahí yo Dije Ay mi madre Esto ahora no lo puedo hacer Con este clase de personaje Que hay aquí Pero esto yo no lo puedo hacer ¿Cómo yo voy a hacer esto? Esto yo no lo puedo hacer Y entonces Fernando Pérez Que era el gran amigo El mejor amigo De Daniel Díaz Torre Que es Daniel falleció Me dijo Laurita Yo lo llamé Le dije Fernan Mira lo que me ha pasado Me dijo Laurita Llama a Daniel Y planteale eso Y eso hice Y Daniel me dijo Mañana nos vemos A la oficina Y Daniel Que era una persona Tan inteligente Tan genial Tan genial Se sentó conmigo Y me dijo Ahora vamos a leer el guión Y vamos a ir parte por parte Y vamos a cambiar Todo Lo que aquí Este mal Es lindo Eso nos pasa siempre Y lo hicimos Y lo hicimos Porque además Había una primera versión Donde estaba Prácticamente todo Entonces Y entonces Daniel Después me mandó Un mensaje muy bonito Que siempre recordaré Que decía Gracias Co-guionista ¿Me viste? Por Por haber compartido Y por haberme abierto Los ojos Tal y tal Y bueno Es una historia Bonita ahí Que guardo Y finalmente La pude hacer Que era un tremendo Un tremendo Personaje Oye una cosa ¿Has pensado Alguna vez En dirigir En escribir En salirte Y después Hice un monólogo Con Raulito Ahora en plena En plena pandemia Raulito es Raúl Martín Nuestro querido Raúl Martín Director de Teatro De La Luna Ese grupo Que tuvimos La dicha De fundar Juntos Un grupo de actores Y Raulito Y a Raul Y lo llamé Y le dije Ay Raul Vamos a hacer algo Como Raul Y tiene coche Y yo le decía Llégate Te ibas hasta aquí Trabajamos los dos Aquí hay espacio No sé qué Y entonces Empezamos a trabajar En base a un texto A las cosmicómicas De Italo Calvino Y enamoré a Raul Con ese texto Finalmente Por un tema de tiempo No pudimos No montamos Las cosmicómicas Y dije Mira yo me voy a poner Escribite todo Lo que yo tengo ganas De hablar Y escribí Un unipersonal Que lo montamos Y lo mostré en España Pero es algo Con lo que yo no me quedaba Muy satisfecha La verdad Ese lo vi yo Ese tú lo viste Claro O acuérdate Ah tú entraste por Zoom Sí Claro Claro Ah Y vi el público de pie Así que tú no te puedes Quedar de nada A menos que tú Pagaras al público Español ese Tú eres capaz De cualquier cosa Ese yo lo vi Yo te persigo Claro Yo te vi ahí O desafiando el mundo Me encantó A la gente A la gente le gustó Yo lo vi Sí Y desafiando el mundo Qué bueno Mira oye Estas entrevistas Son muy cortas Por cuestión de tiempo Y porque Así son Y muy improvisadas Como tú has visto Pero al final Yo hago una serie De preguntas Que tú debes contestar Con una palabra Si es posible Lo primero Que se te ocurra Ok Yo te digo La pregunta No, no Si tú no quieres contestar También Guarda silencio Bien Dale ¿A qué te huele la vida? A rosas Perfecto ¿Alguna fobia? La oscuridad ¿Miedo a qué? A la oscuridad ¿Con qué sueñas? Uy Con más proyectos ¿El mejor sonido Que te gusta escuchar? La risa de mi hija Tu mayor alegría Los ojos de mi hija El futuro ¿Cómo lo ves? Esplendoroso Qué bueno ¿Tu palabra favorita? Paz La felicidad Es El amor Freddy El amor ¿Qué pondrías En tu lápida Si pudieras Escribirla? Aquí Aquí Yace Una apasionada De la vida ¡Qué lindo eso! Yo espero No tener que verlo ¿En qué tú crees? Yo creo En Dios Yo creo en Dios En Dios A mi manera En algún Dios Que es mío Creo en Dios ¿Qué te motiva? La vida misma Me motiva ¿Y qué no te motiva? El odio Lo que más quieres Una cuba reinventada Quisiera ser recordada ¿Cómo? Como una Como una buena persona Y una persona alegre ¿Y qué piensa Laura de la US De Laura de la US Pienso que Laura De Laura de la US Fíjate Laura de la US De Laura de la US Ay Freddy Yo creo que Laura de la US Es una persona Que mantiene Fresca Intacta Su inocencia Qué lindo eso Te doy las gracias Óyeme Qué maravilla Yo estoy felicísimo Salud Salud Yo brindo ahorita Porque ahora no puedo Por Cafecito Para mantener la coherencia Tú sabes Oye Qué linda tu camisita Viste Es para impresionarte Un beso Hasta pronto Laura When the stars Begin To fall No puedo ser Feliz No te puedo olvidar Siento que te perdí